Música Hey mundo, aquí es su tío Trayándoles un nuevo video discusión Y esta noche vamos a hablar de algo genial Hay un nombre que muchos como fans de Pokémon conocemos Incluso varios que no son fans saben de él Un nombre que con solo mencionarles Les llega a la mente una imagen de entrenador poderoso Para unos, el entrenador legendario Para otros, el primer entrenador o el más fuerte Y ese es Red Al menudo considerado el mejor entrenador Pokémon de todos los tiempos Y amado por muchas personas desde el principio de los tiempos Desde su primera aparición en las primeras versiones de Pokémon Rojo y Verde en Japón Red es un misterioso entrenador Pokémon Que es conocido por su fuerte equipo Pokémon Y habilidades a pesar de su falta de personalidad en los juegos Pero hoy en este video discusión la pregunta principal es ¿Realmente este Red es una leyenda de la batalla? ¿Realmente es el mejor entrenador? Tener en su equipo varios Pokémon muy elevados de nivel O sea, tener poderosos Pokémon en su equipo ¿Es suficiente para ser considerado uno de los mejores Por no decir el mejor entrenador? Pues bueno Ponte cómodo Consigue una de las colas de Slopo con salsa Y echemos un vistazo al legendario protagonista silencioso Iniciemos analizando los antecedentes de Red Como todos sabemos Red es un entrenador Pokémon que vivió en Pueblo Paleta Y obtuvo su primer Pokémon del Profesor Oak Viajó por la región Buscando a lo largo y ancho de ella nuevos retos Se enfrentó a la misión de superar a todos los líderes del gimnasio Venció a toda la organización Team Rocket Y de alguna manera se convirtió en campeón Pokémon de su región Sin embargo, en la generación 2 Hergold y SoulSilver Le dio el título a Lance antes de los eventos Y vagó por el monte plateado en busca de respuestas Luego, en esta generación Los jugadores nos ganamos el honor de luchar contra él Después de superar todos los gimnasios de Kanto y Yoto Veamos un poco más a fondo a Red y su equipo Pokémon Coloco tan solo hasta las versiones Hergold y SoulSilver Porque es el Red más poderoso Junto con sus Pokémon de más nivel que ha salido Hasta el momento En los juegos El equipo de Red es liderado por Pikachu claramente La mascota de Pokémon Algunas personas afirman que su Pikachu es el más fuerte Pero cuando se trata de recibir golpes Realmente no es tan bueno Pero también tiene un poderoso Charizard Un resistente Blastoise Un imponente Binazor, Snorlax, Lapras Y una inteligente Espion para respaldarlo Así, como pueden ver Su equipo está bastante equilibrado Pasémonos a mirar a todos los oponentes de Red Iniciando en echar un vistazo a todos los entrenadores Y Pokémon que luchó durante todo su viaje por Kanto Primero, tenemos el equipo Rocket Los antagonistas de los juegos Como podrán observar A sus Pokémon Todos están compuestos de Pokémon repetitivos y débiles ¿Por qué? Debido a que solo había 151 Pokémon En ese momento Y generalmente Están en un nivel más bajo Cuando peleó contra ellos Entonces Si ponemos las cosas así como son No es descabellado El llegar a poder pensar De que él realmente es tan bueno Y que es el mejor maestro Pokémon Ahora pasémonos a los gimnasios de Kanto Red Tuvo que vencer a todos estos entrenadores Para enfrentarse a la liga Pokémon Al igual que su rival Blue De quien no me voy a molestar en hablar Porque peleó contra Red varias veces Y aún así tuvo problemas A pesar de compartir el mismo objetivo Básicamente Hizo de Blue su saco de boxeo Durante todo su viaje Por lo que la única razón Por la que la gente cree que es tan fuerte Es porque todos sus oponentes No tenían un equipo equilibrado O usaban alguno de los mismos Pokémon Que ya había derrotado Red Durante otras batallas Entonces Habiendo analizado a fondo Red ¿Quién puede vencer a este supuesto Y mejor entrenador legendario? En el mundo Pokémon Hay muchos entrenadores de Pokémon Que potencialmente pueden vencer a Red En una batalla cerrada Por ejemplo Creo Que la campeona vecino Cynthia Podría darle problemas severos a Red Si sus niveles fueran parejos Su Garchomp Simplemente supera todo el equipo de Red Y tiene una cobertura decente Stone Age Aniquila Charizard Y Terremoto Puede garantizar El Knockout Del Pikachu de Red Directamente Entonces Ella puede utilizar a su Lucario Para derrotar Snorlax Y Lapras Con Close Combat Roserade Podría vencer a su Blastoise Con Leaf Storm O Energy Ball Y luego Binazor Podría luchar Contra Togethys De Cynthia Con Air Lash E incluso si Red Utiliza una Mega Evolución Se la verá muy cruda Con Cynthia Entonces Así es Si Cynthia Sería una mala pelea Para Red Pero luego Hay entrenadores como Annabelle O N Que merecen una mención Ya que usaron legendarios En los juegos Aparte de eso No puedo pensar en nadie más Mis conclusiones finales Mundo Entonces Red ¿Es realmente el entrenador Pokémon Más fuerte? Pues bueno Depende de como uno lo mire Personalmente Estoy en desacuerdo Con que él es el rompeculos De Pokémon Pues actualmente Y como va avanzando Pokémon En generación tras generación Siguen apareciendo entrenadores Más y más fuertes aún Uno más que otros Claro Que fácil aplazarían a Red En un 2x3 Todo esto claro está Si Red no decide actualizarse Y dejar de entrenar Pero voy a admitir Que sigue siendo Uno de los entrenadores De Pokémon más fuertes Eso sí Icónicos Y uno de mis favoritos Personalmente Es así como concluimos Este video Discusión De esta noche Y para ustedes ¿Creen que Red Es realmente el entrenador Más poderoso De Pokémon? ¿Qué piensan de Red? Me encantaría Saber su opinión Al respecto Aquí en los comentarios Y esto ha sido todo Por este video Recuerda Si el video fue a otro agrado No olvides Regrarme un Pokélite Para ir subiendo Mis videos Para el internet Es así como concluimos Una vez más El video de hoy La aventura De nuestro héroe Rexas Continuará Wow Les mando un fuerte abrazo De parte mía De Pikachu Sueñen Con mi voz Bueno Al fin y al cabo Red es Red Sigue siendo Un legendario entrenador Pika觉得 Pika 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 Pikachu ¡Pi-Pi-Ka-Chu!